Nos visitan amigos de la casa, amigos que ya han estado aquí en este canal, amigos de toda la vida y que nos encanta verlos triunfar. El señor Santiago Rendón está con nosotros, don Santi, aguantando solicitud, como a usted le gusta. Hola, Santi. Tomando el sol. Delicioso. ¿Cómo estás? Tomando el algo y tomando el sol. ¿Cómo hacen ustedes todas las tardes? No, pues ya nos acostumbramos, ya somos... Nos ponemos mucho bloqueador ya. Ay, sí, toca. Eso, eso. Eso sí, que más, aleja y alejo. Hombre, muy bien, muy feliz de tenerlo por acá de vuelta, Santiago, un hombre de radio, de televisión. ¿Extraña la radio o no? El salario no, el salario no. Pero el parche y la compañía, sí, la radio es muy linda, es bella. ¿Y cómo hace usted para combinar el estudio en la Universidad de Antioquia con hacer sospechosamente light, hacer sape pelele, hacer los de la culpa? ¿A qué hora va a clase, hermano? Sabía que ya hacen paros, pues, pero tampoco. Aprovecho, aprovecho. Hoy, por ejemplo, que están en Paro de los Profesos, aprovecho para hacer estas cosas. Para poder hacer todo esto. Buenísimo, una buena oportunidad. ¿Cierto? Sí. No, pero hay que sacar el tiempito. Yo estoy, efectivamente, estudiando en la Universidad de Antioquia y Disque Artes Escénicas. Sí, le he visto muchos exámenes. ¿Y por qué te picó ese bichito? Ay, yo no sé, creo que porque empecé a trabajar mucho como en teatro. Después de haber estado en radio mucho tiempo, estos nuevos formatos nos llevaron al teatro. Y entonces quise como, bueno, ya que me estoy parando aquí en teatro, vamos a estudiar esto a ver cómo es. Y en eso ando y se saca tiempo para todo. Ya no me he quedado un rato libre. Los lunes festivos estoy haciendo tareas a las nueve de la noche diciendo yo, ¿por qué me puse a estudiar a los 35 años? Porque también hay que estudiar. Ojo, no es que, ah, que eso es de teatro, eso parece hacer un performance. No, hay que estudiar también, ¿o no? También hay que aprenderse cositas y todo eso. Pues debería, ¿no? Debería. Hay gente que no lo hace y la va muy bien, pues, pero yo, a mí me gusta estudiar lo que esté haciendo. Santi, este fin de semana te vas a estar presentando en una obra en el Teatro de la Universidad de Medellín. Contanos de qué se trata. Sí, se llama Los de la Culpa. Los de la Culpa es un programa que hago con otros cinco amigos, somos seis, ellos muy buenos comediantes de diferentes regiones del país. Nos juntamos todos para hacer un show que grabamos en teatro y luego lo ponemos en YouTube. Y la gente lo ve en YouTube y va al teatro a ver cómo es la grabación en vivo. Entonces, estamos en gira nacional porque normalmente este programa se graba en Bogotá. Ahora estamos en gira por siete ciudades en este mes y entre ellas está Medellín. Ya estuvieron en Barranquilla, ya estuvieron en Bucaramanga. En Cali y en Pereira. Ajá. Y ahora... ¿Y quiénes son tus compañeros? Ricardo Quevedo, Iván Marín, Tavo Bernate, Tato Devia, Henry Delgado. Y bueno, yo soy ahí como el conductor del programa. No, pero venga, aquí en el libreto que me pasaron dice Santiago Rendón, comediante. O sea, usted ya lo pone dentro de esa categoría, ¿o no? Sí. Ay, nos equivocaron. ¿Quién le escribió eso? No, no, porque mire que en Sapepelele también lo he visto hacer usted rutinas muy graciosas y una cantidad de cosas. O sea, usted ya entró en ese otro lado también de la comedia un poquito. Pues he trabajado con comedia desde hace bastantes años, aunque yo sigo diciendo que soy el presentador. Sí, sí, sí. Como para salvarme, ¿no? Cuando hay un tiro muy malo, yo soy el presentador. Es que sí, 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 yo no soy comediante, soy comediante. Yo no toca reír, son ellos. Santi, este formato de los de la culpa, que es todo un fenómeno, pues yo no creo que haya alguien que no lo haya visto, pero si usted no lo ha visto, pues escriba los de la culpa en YouTube y seguramente se va a encontrar con horas y horas de diversión. Yo me he repetido videos viejos y vuelvo y los veo y me parece lo mejor del mundo. Pero yo quería hablar un poquito acerca de este formato. Ustedes primero hacían algo en Comedy Central cuando existía ese canal que se llamaba El Floredo de Llorente. La culpa es de Llorente. La culpa es de Llorente. Sí. Muy bien, lo del Floredo de Llorente. ¿A ustedes los juntaron o usted llegó y dijo, no, venga, traigamos a Quevedo, traigamos a Bernate? ¿Ustedes conocieron ahí? Nos juntaron. Fue un casting que hizo Comedy Central. Sí. El programa, ellos quisieron hacer un programa para ampliar su sintonía en Colombia. Entonces hicieron un casting y la idea del casting era que fue tener comediantes de diferentes regiones del país y de diferente tipo de humor. Ah, ¿tú usted no se conocía con el Cuy, por ejemplo? Yo no me conocía con Henry, por ejemplo, y algunos sí los conocía. Pues, no sé, la vida, nos habíamos encontrado por ahí y eso, pero no habíamos trabajado juntos. Entonces, ahí, en ese casting, resultamos los seis. Íbamos a grabar a Argentina ese programa que salía por Comedy Central. Se grababa ya. Se lo volaban y todo para grabar en Argentina. Sí, Santiago está muy famoso. Oye, ¿pero cuántos capítulos grababan en Argentina? Pues, ¿cuántos te quedabas en Argentina? Grabamos dos temporadas y cada temporada era de 15 capítulos. Íbamos una semana y media aproximadamente para grabar. ¿Y cómo nació la idea de montar esta obra? ¿Ustedes estaban en backstage, en el camerino, hablando y dijeron, vamos a montar esto? Primero, se acabó el programa allá en ese canal, porque el canal creo que se acabó. Sí, se acabó. No se acabó el canal, pero sí acabaron la emisión en Colombia del canal. Entonces, se quedó atrás eso tan lindo de grabar allá en Telefe. Eso es una cosa gigante, con unos argentinos tan bonitos. Los argentinos son muy bonitos. Les llevaba uno, pues, el asistente. Dice, ¿qué? ¿Quieres tomar tinto? Algo así. Y, man, tan bonito. Y usted con una gana de invitarlo a salir. Sí, usted debería presentar. ¿Por qué usted es tan bonito aquí? Y no te ha vuelto a llamar ni nada, no te pones, no te escriben por Instagram ni nada. No, nada me abandonaron. ¿Quién tú, pero a propósito de la pregunta, Aleja, ¿quién tuvo la idea de, oíste, Viní, eso que hacíamos, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Bueno, eso pasó después de, se acabó el programa en Comedy Central y como quedamos en chat, en grupo, grupo de WhatsApp, entonces a Ricardo Quevedo se le ocurrió la idea. Ah, fue Ricardo el que dijo. Ricardo Quevedo dijo, ¿por qué no seguimos grabando esto y lo hacemos nosotros? Y nos pusimos a echar cuentas y dijimos, no, eso no va a ser, eso no nos va a dar. Entonces, no. Y después al tiempo, a los meses, volvió a decir, oiga, de verdad, miremos a ver qué tal. Y lo empezamos a hacer en un bar en Bogotá. Pospandemia, porque yo veo que había gente todavía, los primeros capítulos, o sea, la gente con su tapabocas y todo. Era 2021, entonces sí empezamos, empezamos para 100 personas en un bar y luego ya eran un bar de 300 y luego un teatro de 600 y ahora nos presentamos en Bogotá en un teatro de 1.200 personas cada mes. ¡Guau, Santi! Cada mes, Aleja, llenar 1.200, me tengo parado, porque ya que estoy como los dos de casa. 1.400 porque son dos funciones. Imagínense, ese ejercito es bien bonito. Y ahora pues en la gira en las diferentes ciudades de Colombia y en Medellín, pues el teatro de la Universidad de Medellín, que es un monstruo gigantesco de 1.700, pero ahí vamos. Y se llena, y se llena. Eso sí. ¿Todavía hay entradas? Pueden comprar la boleta. Sí, hay entradas a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche. Este sábado. Este sábado. Este sábado, 4 de la tarde. Se van a reír. Es el mismo, yo puedo ir a los dos. ¿Es el mismo show o...? Son diferentes shows. ¿En sí? Claro, cada show es diferente. Oiga, pero pues los pusieron a trabajar. ¿Y, Santi, de qué hablan? ¿Cuáles son los temas? Pues hablamos de muchas cosas, porque llevamos más de 150 capítulos grabados, entonces hablamos, pero muchas cosas pasan por la amistad que tenemos, entonces se habla mucho de la amistad, se habla mucho de cómo somos, de cómo somos en la intimidad. ¿Pero qué tanto se salen del libreto? Porque yo veo que empiezo a hablar de un tema y termina hablando de otro y se ríe en 10 minutos de un tema. A veces mucho. Empezamos a hablar de un tema hermoso, empezamos a hablar de, no sé, de los padres o de las madres, y no sé por qué razón, alguno termina hablando de autoamarse. De los moteles o alguna cosa. Sí. Oígame, a propósito. Pero creo que no, que ese no es el tema. Hay un tema con los de la culpa que es de aplaudir, y es que estos muchachos hicieron una película en España, que estuvo en todos los cines de Colombia, y que espero que algún día esté en alguna de las plataformas. ¿Cómo fue eso, hacer una película? Usted, pues, usted, de todos los compañeros sucios de las artes escénicas, usted es el que lleva todo el crédito ahí. Y fue el que ha hecho de peor, imagínate. De verdad. Sí, todo sobreactuado. Pues, porque Iván Marín y Quevedo ya tienen experiencia. Por eso empezó a estudiar en la Universidad de Antioquia. Ellos ya tienen experiencia, han grabado muchas películas. Muchas, sí. Y los otros, pues, no sé, muy naturales. Y, claro, como uno está ahí como dándole las de actores, que actuando. Sí, sí, sí. Que yo conozco lo de Buboski, el actor de Meto. Sí, no, esto es puro Stanislavski. Y yo no sé qué. Y el director de actores me decía, no, pero, 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 hace como vos sos, estás actuando de vos mismo, como vos sos. Y resulta que yo actuando de como yo era, es que sobreactuado. Y sí se ve en la película. Sí se ve. Entonces, la película la grabamos en una parte en Bogotá y otra parte en España, el año pasado. Y la presentamos, salió en cine, después, en marzo de este año. Y le fue muy bien. Y le fue bien, sí. Mucha gente fue a ver la película. Y ya, no sé si saldrá en alguna plataforma, pues. Tiene que salir, pues, ¿cómo se va a quedar eso ahí? Claro, yo la quiero ver. Pero a mí no me tocó hacer la negociación. Entonces, no me hable así, pues, tampoco. Santi. Eso es los dueños de la película. Viviste una temporada larga en Bogotá, ahora estás en Medellín desde hace dos años. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tal volver a la ciudad? Con mucho calor me he sentido. Sí, que se te nota. Con mucho calor. Sobre todo hoy acá. Después de uno vivir en Bogotá, ocho años. ¿Cuántos años viviste? Ocho años. Ocho años y diez meses en Manchester. Ah, sí. Yo viví siete años en Bogotá. Y también un montón. Y uno vuelve y uno, ¿qué calor está haciendo aquí, Dios mío? ¿Qué es esto? Pero, pues, es muy lindo porque ahí tengo mucho parche de amigos acá, la familia, el estadio. Entonces, hay parches que me gustan mucho de Medellín. Oye, hablando del estadio, estos tipos son muy profesionales. A Santi le tocó hacer un capítulo en Medellín en una final de nacional. Sí. Y ahorita a Henry, que es otro de los comediantes, que es hincha del Bucaramanga, le tocó final de Bucaramanga en medio del programa también. Claro, la semana pasada y este sábado también porque es el partido de vuelta de la final. Le toca ahí mientras nos presentamos. Se ve que son bastante profesionales ahí en el tema. Toca, toca. A mí me tocó ya también con dos finales de nacional, contra el Tolima y contra Millonarios en show. Santi, ¿por qué no volvieron a hacer los especiales que hacían de vivencias? Que se tiraban de un paracaídas, que luego jugaban fútbol. Porque valía mucha plata y tenía... En simple detalle. Sí, valía mucha plata y tenía menos vistas que los capítulos normales. Ah, ya, ya, ya. Entonces dijimos, pues no es este negocio. Pues no hay negocio para nosotros. Es divertido, pero es un negocio, porque el año pasado estuvimos, como que fuera del teatro nos íbamos a hacer alguna actividad o alguna vaina, entonces fuimos, por ejemplo, nos tiramos en paracaídas un día todos. Que fue para ti particularmente una experiencia bien heavy, ¿no? Sí, porque yo le tengo mucho miedo a las alturas. Entonces ese capítulo fue horrible. Tirarme en paracaídas, o sea, nunca había pensado que iba a poder hacer eso. ¿Y qué tal le quitaste el miedo a las alturas? No, horrible. No, 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 me dio más. Pero ¿qué se siente ya cuando llegaste a tierra? Porque ahí se descompone uno, ¿no? Sí, pues sí, como el por fin, o sea, que lo hice, lo pude hacer, pero sí es horrible. Salgo llorando la mitad del capítulo, salgo llorando. Y no les recomiendo que lo vean, porque yo lloro muy feo. Yo lloro, o sea... Y me dieron ganas de llorar, de verlos llorar. Pero ¿cómo es que una persona llore feo? No sé, se me pone la cara muy horrible cuando lloro. Sí, muy fea, o sea, no es que sea bonita, pues me pone muy fea. Yo veía ese capítulo y yo no, qué pena con la gente que está viendo esto, por Dios. Y esa fue la razón de dejarle de hacer. Pues digamos que la gente ve más los capítulos normales, entonces ¿para qué gastar más? Ah, bueno, qué lástima, porque era muy bueno. Gracias. Yo trabajé con Santi en radio en el 2007. Sí. Y a veces subía gente a la emisora y, ay, que yo quiero conocer a los D-Yokies. Y sobre todo Santiago tenía un sex appeal con las viejas, eso. Yo quiero conocer a Santiago Rendón, que el Wonder Boy, que no sé qué. Y Santi muy teme, pues muy como... Muy tímido. No diga la verdad, pero todavía, ¿no? No, 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 como muy tímido. ¿Cómo eso se ha transformado? Porque ya, como decíamos, ya Sape Pérez le sospechosamente la de los... O sea, ya la gente en la calle sí sabe quién es Santiago Rendón, pues total. Algunos. No, pero yo sigo siendo igual de huevaito. Sí, en serio. Sí, Santi, porque... No sé, es como una condición ahí normal. La cosa es que ya con las cámaras o con los micrófonos y eso, ya le toca a uno hacer el ridículo y está bien, pues. Lo que pasa es que yo siento que para un locutor de radio debe ser fácil, pues hablar, porque no estás poniendo la cara ante cámara, pero ya cuando uno está expuesto de esta manera es diferente, ¿cierto? Se transformaba en radio, sacaba unas voces, unas ideas, yo no sé de dónde, pero cuando íbamos a una reunión era... Y Santi, Santi, hable, pues sí. Sí, no, 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 no. Así es, así soy. Y todavía, entonces todavía es así el tema. Así es, así es, yo estaba por allá sentadito en la sillita, solo y yo estaba por no saludarme. En un capítulo de los de la culpa, que nuevamente les recomiendo que lo vean, porque si no lo han visto, sé que mucha gente ya lo vio, pero si no lo han visto, haga la tarea, porque realmente se va a divertir mucho. En un capítulo hablabas que te rehúsas a ser adulto. Ajá. O sea, te rehúsas a la responsabilidad de casarte, de tener hijos. Sí. Uno ve a Santiago todavía por ahí... Qué calor. Santi, ¿dónde vas? No, sí está haciendo muy calor. Yo te hago sombrita, no te preocupes. No, pero vení yo, entonces voy a poner aquí nuestra ancheta, la voy a poner aquí para que no te tape, pues. ¿Y entonces qué decía yo? Entonces, entonces Santi decía que todavía no se siente un adulto. Sí. Y uno ve a Santi todavía cogiendo bus, como estudiando en la universidad. Sí. Lo del adulto es como para cuándo, eso... No, no. Nunca me habían preguntado así, de esa forma. Pues ojalá que no. Pero ya hay canitas. Pero en estos días vi una noticia, es que alguien se consideraba transedad. ¿Y qué es eso? Pues que se identificaba como 20 años menor, así soy yo. A mí me pasa eso, también soy transedad. Qué buen dato. O sea, uno puede ser transedad, es decir, tengo un cuerpo de 45. Sí, me identifico como... Pero soy de 21 y me pongo pantaloneta y no quiero pagar predial y todo el tema. Sí, está bien. Hay quienes les gusta madurar y a otros que no nos gusta. Y está bien. Ay, mira, es que estoy con la manito ahí teniéndome y todo. Claro, te estoy haciendo sobrita para que estés cómodo. Santi, este fin de semana se presentan en Medellín. Sí. ¿Qué otros proyectos vienen para este año? Ay, Dios mío, unas cosas más chéveres que no puedo contar en este momento porque todavía no han salido, pero a ver. Más giras, pero en otras partes. Nacionales e internacionales. E internacionales, sí, giras e internacionales que nos tienen muy contentos y un show muy grande para despedir el año. Entonces, sí que se vienen cosas muy chéveres. ¿Dónde encontramos las boletas para este sábado? Para este sábado que todavía hay boletas. ¿Y en qué ciudades siguen para que quienes nos estén viendo de otras ciudades se programen? Claro que sí. Este sábado, 15 de junio, Teatro Universidad de Medellín, 4 de la tarde y 8 de la noche, Los de la Culpa en vivo. Las boletas en losdelaculpa.com. Allá estaremos. Losdelaculpa.com. ¿Y qué ciudad sigue? Luego vamos a estar en Cúcuta y luego vamos a estar en Pasto. Y ahí otra vez Bogotá. Y podemos entregar unas boleticas acá. Ah, bueno, por redes, por ahí está Camila, la chica de redes, para que estén viendo. Santi, te voy a hacer mi comentario más, mamá, que he hecho en el programa. Siéntese derecho, por favor. No más, no más. No sé si te cometerá 20 años que usted tiene, a mi madre mía. Santi, muchísimas gracias. Qué bueno verlo aquí en la casa otra vez. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Felicitaciones por todo. Por ahí los he visto, me alegra mucho verlos juntos. Hacen una muy linda pareja presentando. Muy bien, fan de su relación. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ustedes mañana, con sol o con lluvia, pero aquí estaremos, como siempre, tomando el algo a las 3 de la tarde. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!